Internacional Costa Rica logran el nacimiento de un hijo a los 25 días de la muerte de su madre. La caja costarricense del Seguro Social que administra los servicios de salud públicos del país centroamericano acaba de comunicar este nuevo caso de bebé milagro. Médico del hospital Max Peralta de Cartago han logrado por primera vez en el país llevar a buen puerto un parto de una madre ya fallecida. Para ello han tenido que superar un doble reto, mantener las funciones de la mujer y que el niño creciera a un ritmo normal para que no tuviera problemas durante el nacimiento. Más de una decena de especialistas siguieron de cerca este caso, que comenzó a principios de enero cuando Raquel Guillén, residente de Paraíso de Cártago y embarazada de 25 semanas, acudió al hospital presentando complicaciones propias de un tumor cerebral. Finalmente un sangrado intracranial masivo la dejó en estado de muerte neurológica el pasado 13 de enero. Desde ese mismo momento ginecólogos, neonatólogos, intensivistas y personal de nutrición y farmacia asumieron el reto. Había que extender el embarazo al menos hasta la semana 30 para que el bebé tuviera mayores posibilidades de sobrevivir. Un gran desafío, pues con el cerebro muerto los otros órganos van por su cuenta hasta que se apaguen poco a poco. En un caso muy delicado, un paciente con muerte neurológica no puede realizar sus funciones por sí misma, por lo que había que controlarle la temperatura a nivel de hormonas, respiración y frecuencia cardíaca cada 4 o 6 horas, explica Carl Fabián, jefe de la unidad de cuidados intensivos de Max Peralta. Desde la hemorragia la madre estuvo conectada a ventilación mecánica. Además había que darle hormonas, vigilar las arterias uterinas ya que no se regulan solas y controlar sus niveles de agua y líquido. Los riesgos de infección eran muy altos, por lo que hubo que extremar la vigilancia. Esta dedicación sanitaria se vio recompensada casi 4 semanas después, a las 8 y 45 horas del pasado 8 de febrero. El pequeño Daylan Isaac venía al mundo mediante una cesárea normal practicada a las 30 semanas y media de gestación, con un peso de 1.355 gramos y 39 centímetros de talla. No necesitó reanimación ni presentó complicaciones pese a ser prematuro. Tras el parto se desconectó a su madre de las máquinas que mantenían sus funciones vitales de forma artificial. Enfrentamos sentimientos encontrados porque es muy dolorosa la muerte de nuestra hija Raquel, pero nos da una felicidad enorme saber que el chiquito se recupera también y que está luchando. Señalan los abuelos del pequeño, Yolanda Calderón y Walter Chaberry. Estamos deseosos de llevarlo a casa donde lo esperan sus dos hermanos, porque de alguna manera vemos extendida la vida de ella en este pequeño. Le vamos a recibir con los brazos abiertos y con mucho amor, reafirma.